y gracias al organizador por la invitación para los que no me conocen como yo la primera vez yo nací, soy a mi flores nací en el pueblo de Segundo Ruiz Peltis me crié en la ciudad de doña Lola Rodríguez de Tío y vivo bien orgulloso en el pueblo de Andrés Figueroa Colvedo de mi poemario Versos y Cantos voy a tratar de leerle este que dice así libro mío libro mío tú eres el motivo y la razón de mi sonrisa tú eres la flor de una caricia y eres la verdadera esencia de la vida eres la mañana, tu eres la tarde eres el desenlace de la noche, mi maestro, mi profesor y son tus alentos la efervescencia de toda ilusión mis pasos, mis andanzas, mis ideas y mis regresos son parte de tu formación y desempeño de una cabalgata de ideas y pensamientos que abundan sin solución eres tú, eres tú la maravilla de la existencia, más eres tú la consistencia de toda la ciencia y sigue siendo la grandeza de las cosas sencillas libro mío tus aciertos han desnudado nuestra identidad que hoy camina junto a grandes errores por la senda incierta de la adversidad muchas gracias a nuestros